AXI La última noche pasaré contigo y se renterá Vuelta, vuela, 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 vuela me romper a la red ¡Ey va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey va! EFG Producciones ¡Ese! La cumbia de dos semanas de Perú Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me estás ofendiendo Día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me estás ofendiendo Oh, ahora me encuentro muy solo Oh, y sin poderme sentir Oh, vivo la vida sin ti Oh, y sin poderme decir Amor Suena Solo Ahora me encuentro solo Solo Y sin poderte sentir Solo Vivo la vida sin ti Solo Y sin poderte decir Amor Solo Caminando en un desierto Solo Ya ves difícil seguir Solo Si te respiras desierto Solo Ya ves difícil vivir Sin ti Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!